Nos encontramos en las afueras de la Escuela de Pavones, un centro educativo ubicado acá en el cantón de Pérez Celedón, donde aún no se implementan las guías en el comedor de esta institución propuestas por el Ministerio de Educación Pública. Ya se realizó una reunión con los padres de familia y estas se empezarán a regir a partir del próximo 1 de marzo de una manera paulatina. Veamos la siguiente nota. Esta es la Escuela de Pavones. Aquí ya la dirección convocó días atrás una reunión con los padres de familia para explicarles el nuevo menú que se aplicará a partir del 1 de marzo. Algunos llegaron y otros no. Tuvimos la oportunidad de conversar con dos madres de familia, quienes se mostraron preocupadas por la alimentación que recibirían sus hijos a partir del próximo mes. Porque en realidad yo no vine a esa reunión, pero me contaron que les iban a quitar la comida a los niños y tal como los días largos, como lo comentaba yo con una muchacha, hay niños que no reciben todavía beca. Entonces, ¿qué hacen ese día largo los niños que no traen beca? O sea, todo el día pasarían aquí con hambre. O sea, me parece injusto. ¿Y usted ha hablado con el director para verificar si es cierto que les van a quitar comida? No, no he hablado con él, pero sí, sí me contaron y yo pensaba ir a hablar con la muchacha de Lima, digamos, pienso yo que con ellos uno se puede orientar, porque ellos le pueden decir, hablar con el director, qué sé yo, porque ellos están más enterados de las familias. ¿Cuántos niños tiene acá? Yo tengo dos, pero uno en el materno arriba, sí, son cuatro en total, pero tengo dos aquí. ¿Y es preocupante porque es muchas horas de elecciones? Demasiado, más los días largos, de siete a cuatro, ¿y qué? ¿Cuatro y cincuenta? Sí, es demasiado. De ahí, la verdad que yo no estoy de acuerdo en que les quiten la comidita a ellos, porque ellos vienen, hay veces, en la casa hay veces a los niños no tienen, entonces vienen aquí y es la única comida que tienen y aquí se las están. Bueno, ayer yo tuve reunión fue en el aula, con la maestra, y ella dice que aquí, sí, en la escuela no ha pasado la ley, pero que están esperando que llegue, pero que sí, aquí, aquí todavía sí les están dando comida, pero que están esperando la ley de que les van a dar, es una merienda, no es el almuerzo, sino como una merienda, nada más. El director de la institución, Alexander Delgado, explicó que se implementará de manera paulatina. Aquí en la Escuela Favones vamos a estar implementando lo que son los nuevos menús, pero de una manera paulatina, incluso siguiendo la nueva directriz de, que establece el Ministerio de Educación de Marco Turio Fallas, que es que indica que es un proceso paulatino, incluso ya se coordinó con Asamblea de Padres de Familia, que lo vamos a hacer de manera pausada, para que no exista un cambio tan drástico con la misma población estudiantil, porque sí es distinto como veníamos trabajando regularmente. Según indicó Delgado, la intención es mejorar la alimentación de los menores. ¿Qué es lo que cambia? Por ejemplo, es que se va a impartir de una manera más distribuida, más sana, buscando lo que es la nutrición de los mismos estudiantes, de una manera más sana, por decirlo de esa manera, y tal y como viene directamente establecido de San José. La comida no es que se va a quitar o que no se le va a dar a los estudiantes, por supuesto que la alimentación se va a impartir, lo único es que se va a utilizar los nuevos lineamientos a como vienen establecidos, no es que se le va a quitar la alimentación a ningún estudiante, ni por nada del estilo. En esta institución esperan que los estudiantes consuman más frutas y verduras, según esta disposición del Ministerio de Educación Pública. Pero en días en que el estudiante está en un horario más largo, se le dará almuerzo. También nos desplazamos acá a la comunidad de Lomas de Cocorí, para conocer la situación en el centro educativo. Aquí todavía no se han empezado a implementar este nuevo sistema en el comedor. Sin embargo, prácticamente es muy poco el cambio que se va a tener esto por ser una escuela prioritaria. Veamos la siguiente información. En esta otra institución, la posición de las madres consultadas cambió, y más bien consideran necesario que sus hijos coman más verduras y frutas. Yo creo que sí, para mí es muy bueno que hagan esto, porque yo tengo un hijo en el aula integrada, y para mí es súper bien. Y tengo tiempo de estar en esta escuela y siempre ha sido excelente. Cuesta mucho, ¿verdad? A veces que los niños coman verduras y frutas. Exactamente. Como caso de mí, uso muy poquita fruta, que él come y verdura. Pero para mí es bueno que es algo saludable. A mí me gustaría que ellos le den más frutas y verduras, que es lo que más a los niños les gusta. A veces, ¿usted como mamá cuesta o no cuesta que los niños consuman este tipo de alimentos? Cuesta demasiado. Sí. Muy pocos. Dicen que en algunas escuelas me han comentado que hasta los niños les sirven ensaladas, y es lo primero que dejan en el plato. Es que hay muchos chiquitos que no, o sea, hay un, como en excursión de ensaladas, muy poco. En cambio, la fruta es como que le trae más. El director comentó que aún no se implementa este menú, pero que al ser la Escuela de Lomas de Cocorí un centro educativo prioritario, por lo que el almuerzo se mantendrá. Se ha coordinado con el Comité de Nutrición de la institución y Junta de Educación para, primero, velar, comprender, entender todo lo que es el menú. Luego, ver que la población de preescolar va a ser atendida diferente a lo que es primero y segundo ciclo. O sea, en preescolar vamos a tener, en este caso, un complemento. Y en primero y segundo ciclo vamos a tener almuerzo. Precisó que hace mucho tiempo se trabaja en la institución en brindar un menú más saludable, por lo que los cambios son muy pocos. Gran objetivo que esto trae es ir implementando comida saludable. En el caso de Lomas de Cocorí viene, desde hace rato ya, la comida saludable. Nosotros, por dicha, tenemos al CNP como proveedor y dentro de la política que ha habido institucional es la comida saludable. Lo que sucede es que, dentro del panorama que tenemos nacional, se quiere que los niños, a nivel de preescolar, la alimentación que tengan en los centros educativos sea diferente a la que ellos generalmente han venido realizando. Digamos, la parte de almuerzo para nuestra escuela, por ser atención prioritaria, ahí va a haber almuerzo. Entonces, ahí nosotros no tendríamos problema. Estas dos escuelas aún no implementan el nuevo menú, sino que será a partir de marzo. En otros centros educativos, así se está trabajando ya con este sistema. SNS Noticias visitó estos dos centros educativos. Cada uno tiene un sistema muy diferente en la atención a los menores. También indicar que el Ministerio de Salud emitió un comunicado este jueves donde apoya la implementación de este sistema en los comedores escolares porque va a cambiar muchísimo la forma en que consumen los alimentos los pequeños. ¡Gracias!